Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979, la libertad tuvo hoy un nuevo significado. El 19 de julio de 1979 triunfa la revolución popular sandinista en Nicaragua, derrocando décadas de dictadura de la dinastía de los Somoza. Con el triunfo de la revolución comenzó un nuevo periodo lleno de ilusión, mejor vida para los pobres, con salud, educación gratuita y trabajos dignos. Por ello es que el 19 de julio es muy significativo y representativo en las vidas de los nicaragüenses. Para nosotros fue un triunfo, la revolución del 19 de julio fue algo grande para nosotros los que vivíamos oprimidos, nada con la guardia, maltratados. Hoy estamos en plena libertad y esperamos, pues, muchos 19 de julio. Una lucha que se derrocó por más de 20 años en las montañas y que un 19 de julio se triunfó. Por eso significa el triunfo de la revolución un 19 de julio de 1979. Para nosotros esto es una fecha histórica, por haber destacado el sacrificio de tantos compañeros héroes y mártires, compañeros que se liberó este pueblo. ¿Qué te imaginas? Desde hace 33 años el gobierno sandinista se ha preocupado por restituir los derechos de los más desposeídos. La restitución de nuestros derechos se hizo por la revolución, se hizo por la revolución popular sandinista con nuestro gobierno, comandante Daniel Ortega. Esos programas del gobierno que se han dado, pues, con ayudas para la gente pobre, pues, con el CIN, con carreteras, con todo que no mirábamos antes, doctores que no teníamos antes aquí, un hospital. La entrega de vivienda digna, la entrega de patios, como son los bonos productivos, tenemos también calles para el pueblo que han venido a beneficiar, la entrega de mochiles y útiles escolares a los estudiantes que han venido a beneficiar, a la madre de héroes caídos que el bono es alimenticio, solidario para ella. Para la mayoría de los nicaragüenses, el presidente Daniel Ortega ha cumplido con los estándares de la revolución. Los beneficios han llegado a todos los rincones del país, y siendo así, seguiremos de frente con el frente. Desde San Juan del Río Coco, un reporte de Axel Matus. San Juan del Río Coco, un reporte de Axel Matus.